Si me creen más pobre, no hay un huracán, se hace equivocado, no sigue igual Si te has creído que las limos las van a mi pueblo a salvar, si te has creído que la caridad, algo va a cambiar Llega mi pueblo pobre, cuéntate a los rastres, tu operación ha llegado tarde Quiero justicia, quiero paz, quiero amor y dignidad, tú me la robaste, maldito sistema, tú me la robaste y vuelo un huracán Es la deuda externa la responsable del exterminio en el tercer mundo Desde el PMI, desde la Comuncial, los gobiernos, mayonetas, huevos y nacional Una operación, ha llegado tarde, estás equivocado, no sigue igual Quiero justicia, quiero paz, quiero amor y dignidad, tú me la robaste, maldito sistema, tú me la robaste y vuelo un huracán Gracias por ver el video